Música ¿Dónde, señor retratista? Que se me cansan los ojos Un momento de paciencia Que es que no encontraba el foco Levanten más esa frente Es que estamos ya dormidos Fuera el pulo de la boca Ya me carga a mí este tío ¿Dónde usted un epifanio? Que está interrumpido el baile A un habano de este precio Yo no puedo desairarse Cuidadito, todos quietos Un momento de atención Va a salir un pajarito No lo han visto Ya salió Venga, manobrio Haga el favor Es que esta pieza la tocco yo Escuchó Isma Vilenio al final de la función No lo han visto No lo han visto